Vamos a hacer la primera entrevista y, bueno, expectativa de que salga el crédito. Tengo terreno, soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires, y bueno, con ganas de tener una casa propia. He intentado buscar créditos en Saladillo, bueno, es medio complicado, pero bueno, esto me parece que se va a dar. Fuimos primeramente a la charla esa que se daba, salimos adjudicados en el sorteo que se hizo el día viernes, y venimos hoy para la charla con el oficial de cuentas. Y la expectativa es muy grande, muy grande porque la verdad que el crédito que se ofrece es bastante accesible. Si uno lo pudiese conseguir, es un crédito bastante mejor de lo que hay en el mercado. Entonces, hay mucha expectativa, por lo que yo había hablado adentro también con la gente, la gente está muy entusiasmada y está muy deseosa de que esto salga realmente bien. ¿En caso de concretarse sería un sueño que se cumple? Por supuesto, sí, 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 porque no hay otros créditos que se ofrezcan en ningún banco tan accesible como este. En el ANSES nos atendieron muy bien, y bueno, después todo por internet, nos fueron guiando ellos, pero la verdad, nos atendieron excelentes. ¿Y ahora vienen a tener la primera entrevista? La primera entrevista, a ver si tenemos suerte. Buena, porque en los primeros sorteados hubo varios de Saladillo, como 15 familias, así que venimos con toda la esperanza. Y decime, ¿las condiciones del crédito qué te parecen? Muy buenas, muy buenas. Más nosotros que tenemos un sueldo que no nos alcanza, como para sacar un crédito, un monto grande, espectacular. Somos de caseros y el trámite lo hicimos vía internet y la verdad que bastante accesible y rápido. Sí, salió todo bastante como lo esperábamos. ¿Tienen terreno? Sí, sí, ahí en caseros, la casa de mis padres. ¿Esperan construir? Digo, si se les da este crédito, ¿esto es un sueño que se concreta? Sí, la verdad que sí, es algo que realmente uno no lo imagina, porque como esta situación es muy difícil, y bueno, pero sí, la verdad que sería muy bueno que se dé, y sí, un sueño cumplido. ¿Buscaron otras alternativas a esta antes? Y no, préstamos hipotecarios no, porque son muy difíciles de pagar, cuotas muy altas. Hicimos el trámite más o menos hace un mes, y nos dieron turno para hoy. Recién venimos a averiguar, pero tenemos a las 12 del mediodía, así que vamos a dar una vuelta y después volveremos a ver si tenemos suerte. ¿Tienen terreno ustedes? Sí, sí, tenemos un terreno, así que nos enteramos ya en Mercedes, que también ya gente salió sorteada, así que bueno, tenemos buenas expectativas, esperemos que nos den el crédito. ¿Esto si se da, es un sueño que se concreta? Ay, sí, totalmente, porque hace 10 años que estamos juntos, estamos esperando nuestro primer bebé, así que sería ideal poder tener esta posibilidad para tener nuestra casa propia.